Tierra querida Voy a tu encuentro Apuro el tranco Por ver tu cielo Llegar al brecho Que tanto quiero Soltar la rienda De un sentimiento En las arenas Que deja el río Guardé un secreto Cuando era niño De un amor puro Que nunca olvido Lumeando al ronde Para mis anhelos Sigo la huella De los recuerdos Tierra querida Voy a tu encuentro Y que se venga la segundita Evo a mi tata Bajo el alero Mirando lejos Como sus sueños Trenzando un lazo Sobando un cuero Hombre sencillo De hablar pausado Manos curtidas Por el trabajo Cantor de copra De rato a rato Levanta abuelo La polvarela Viene el camino Se van las penas Porque a mi pago Y estoy de vuelta Lumeando al norte Para mis anhelos Sigo la huella De los recuerdos Tierra querida Voy a tu encuentro